A los compañeros de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El compañero Rucci me ha informado de las gestiones realizadas ante el Gobierno y en nombre de los trabajadores argentinos con respecto al rescate de los retos de vida y mi retorno al país. En su persona he querido hacer llegar a todos los compañeros trabajadores mi más profundo agradecimiento y así le he encargado el ruego de hacerlo. Estas son satisfacciones que sobrepasan las tristezas del proscrito porque no se está ausente cuando se vive en el corazón de las personas que no son queridas. Rucci, ¿qué resoluciones acaba de adoptar el Consejo Directivo? Bueno, el primero de mayo el Consejo Directivo va a convocar a todos los secretarios generales de las organizaciones confederadas conjuntamente con las comisiones directivas. Va a ser el día viernes a las 10 de la mañana para conmemorar el día acá en la Confederación General del Trabajo. Por supuesto, la concurrencia no queda limitada a los dirigentes gremiales sino que las puertas de la CGT están libres al acceso de todos los trabajadores. Ahí se dará a conocer un documento que va a elaborar el Consejo Directivo y que nosotros tenemos la intención de que ese documento sea avalado por las organizaciones confederadas para darlo a conocer públicamente. Asimismo, también ha resuelto el Consejo Directivo que se gestionen a los medios de difusión, canales de televisión, radios, la difusión de un mensaje que daría la Confederación General del Trabajo a todos los trabajadores del país. Mensaje que, por supuesto, lo daría el secretario general. Con relación a un problema también que es parte importante de una organización hermana es el que tiene relación con la situación que se ha originado en el puerto donde, lamentablemente, se han creado problemas sumamente graves dado que este gremio tiene las convenciones de si discute los convenios de acuerdo a lo que establece la ley 14.50 pero por la postura de un señor a él que le llaman Capitanía del Puerto lamentablemente hasta este momento no se ha podido tomar ninguna determinación que permita la solución al problema de los trabajadores. Gracias. ¿Se avanzó de malo en la investigación de la señora Reba Perón? No tengo ningún conocimiento. Gracias.